Son más de doce meses mis canciones sin poder dormir Solo queda una promesa que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir Solo te pido que vuelvas para volver a vivir Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, me duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos el momento solo, lo todo Que mi amor por ti vive y sigue activo Te daré atención que siempre has pedido No te ganes que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, me duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Entre la luna y las estrellas Tú eres la más bella Remember make your sweet love in the pillow Remember what we made We should be both we together Un beso solo dice que eso es todo Si se tiene la ola del mar sonaba en el marcón de mi arcoba Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola Por eso hoy te quiero Más que nunca y deseo Convertirte mi señor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero